¿Qué es el sector de los inversores europeos? ¿Qué es el sector de los inversores europeos? Empresas de servicios de distribución, digamos, como Electra y por último tenemos algunas compañías más centradas en otros servicios. Para el inversor europeo la ventaja operativa es clarísima. Hay un ahorro importante en los costes de transacción porque el inversor puede operar en primer lugar en su propia divisa, en el euro. Segundo, en su propio horario porque la diferencia hace más complicado. Y tercero, con los elementos de contratación, de liquidación, de custodia, de depósito, etc. Iguales de los que está acostumbrado en su operativa diaria en valores españoles. Por lo tanto, es mucho más fácil. No tiene que cambiar divisa para la divisa de origen. No tiene que darse de alta en las autoridades fiscales y regulatorias en origen. No tiene que abrir allí una cuenta. Todo esto le ahorra tiempo y mucho dinero. Y en el otro lado, para las empresas. ¿Por qué es interesante? Pues que precisamente les está abriendo una posibilidad de conectar con un grupo amplio de inversores, de inversores en el área euro, que muchas de ellas no tienen todavía en el radar. Tienen grandes inversores internacionales, por supuesto, y algunos de ellos son europeos. Pero este segmento de inversores retail, de inversores medianos, de gestoras de banca privada, etc. no pueden llegar a ellos si no es a través de este mercado LATIVEX. Bueno, hay tres índices. El más conocido es el LATIVEX Top, que reúne las 15 compañías más importantes de la región. El siguiente sería el LATIVEX All Share, que es un índice que incluye todas las compañías. Y, por último, el LATIVEX Brasil, solo para compañías brasileñas. El comportamiento en el año ha sido bueno, sobre todo teniendo en cuenta el espectacular comportamiento que tuvieron en el año pasado, el rebote, digamos, desde el año pasado. Fíjate, de un año a esta parte, desde octubre del año pasado, el índice LATIVEX Top ha pasado de 3.500 puntos a 4.800, casi 4.900 puntos. Es decir, ha subido un 50%. En el año, después de un pequeño recorte que ha habido en las últimas semanas, estamos como un 7% arriba. O sea que el comportamiento, repito, teniendo en cuenta el impulso que tuvo, sobre todo, hasta los primeros meses de este año, yo creo que está siendo muy bueno. Pues es importante informarse sobre estos valores, porque en general son muy poco conocidos en España. Y yo creo que lo mejor que puede hacer es guiarse a través de la web de LATIVEX, en LATIVEX.com, donde tenemos información muy detallada de cada uno de estos valores, su perfil, sus análisis, su contenido, por supuesto, toda la información financiera, hechos relevantes. Hay algunos fondos que también están especialmente dedicados a LATIVEX, Renta 4 gestiona uno, a través de Alejandro Varela, que lo ha hecho muy bien, por cierto, con valores prácticamente exclusivos de LATIVEX. Pero vamos, Santander, BBVA tienen algunos fondos también. Pero lo importante es llegar a conocer las compañías, porque si no es difícil entenderlo. Nosotros hacemos también seminarios periódicamente, algunos con estrategias de inversión, y desde luego intentamos que haya toda la información posible dentro de nuestra web en LATIVEX.com.